Este sábado el gobierno uruguayo lanzó un plan contra el consumo de cannabis apenas cuatro días antes de que el Senado vote la ley que plantea la legalización de la compra-venta y el cultivo de marihuana. La campaña Todo consumo de drogas tiene riesgos está centrada en la difusión de información y en la prevención del uso problemático de ciertas sustancias. Fue lanzada por el presidente de la Junta Nacional de Drogas, JND, Diego Canepa. Este organismo también impulsó la legalización de la marihuana. Según Canepa, la estrategia de lucha del gobierno uruguayo contra las adicciones plasmada en esta campaña busca atacar las sustancias adictivas más consumidas por los uruguayos, en este caso la marihuana y el alcohol junto con el tabaco, según informa la agencia EFE. La política de restricción estricta que se va a aplicar al alcohol es la misma que para la marihuana. Solo cambia el punto de partida, en el caso del alcohol se pasa de la liberalización a la restricción, mientras que con el cannabis se parte de la prohibición para llegar a regulación estricta, dijo Canepa. Asimismo, resaltó la importancia de presentar una campaña informativa sobre las drogas para aumentar la percepción de los riesgos del consumo ante la eventual regulación de este mercado. El proyecto de regulación de la marihuana, impulsado por el gobierno del presidente José Mujica, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Salud del Senado que lo sometió a examen. El próximo 17 de diciembre se votará en el Pleno del Senado, donde se prevé que sea aprobado gracias a la mayoría parlamentaria del partido oficialista Frente Amplio.